Y me fui, y me fui, y vengo a parar aquí, o a que me conviertas en otra cosa, no hermosa, no hermosa. No intentes cambiarme así, no me inventes y no me cuentes, sigo siendo el que hay enfrente. Enfrente de ti, hay un tío de lo más corriente.